Por primera vez en la historia de la ciudad, la mayoría de la población del mundo vive en ciudades, 3.300 millones de personas. Y el paisaje urbano sigue creciendo, no solo en las megaciudades, sino también en las pequeñas y medianas ciudades. La población de las ciudades de África y Asia se duplicará entre 2000 y 2030 y casi el 40% del crecimiento se está produciendo en las zonas marginales de las ciudades que crecen a una tasa de 6 millones de personas al año. Los retos que este crecimiento plantea en relación con el agua y el saneamiento no tienen precedente, resultando cada vez más difícil responder frente a la magnitud del desafío y siendo en esta situación los más pobres los más afectados. Sin embargo, son muchos los actores, organizaciones, autoridades a distintos niveles, comunidades que están trabajando para dar respuesta a esta situación. Por ello, el premio El Agua Fuente de Vida, convocado por primera vez este año, pretende reconocer las mejores prácticas de proyectos y programas de gestión del agua y también las mejores prácticas en ámbitos relacionados con la participación pública, la educación, la comunicación y la sensibilización. Se han recibido un total de 74 candidaturas, 39 para la categoría 1, mejores prácticas en gestión del agua y 35 para la categoría 2, mejores prácticas de participación pública, educativas, de comunicación y o sensibilización. De ellas, 3 son de América del Norte, 26 de América Latina y el Caribe, 11 de África, 16 de Asia y 18 de Europa. Los proyectos presentados han mostrado la amplia variedad de enfoques, así como la riqueza y creatividad de los distintos actores a la hora de abordar los problemas y los retos relacionados con el agua y el saneamiento en las ciudades. Los proyectos y programas preseleccionados como mejores prácticas en la categoría 1 han sido los siguientes. Isla Urbana, llevado a cabo por el Instituto Internacional de Recursos Renovables de México. Un proyecto a gran escala de captación de agua de lluvia y filtración en Ciudad de México que llega a suministrar el 50% del agua necesaria a una unidad familiar. Programa de rehabilitación del sistema fluvial Las Piñas-Zapote, llevado a cabo por la Fundación Villar, en los ríos Las Piñas y Zapote, Filipinas. Proyecto de rehabilitación de estos ríos y sus afluentes que abastecen a la ciudad de Las Piñas, llevado a cabo en colaboración entre agencias gubernamentales a nivel central y local y toda una serie de organizaciones comunitarias. Sirutuli, llevado a cabo por la organización del mismo nombre en la ciudad de Coimbatore, India. Proyecto enfocado a mejorar la gestión y protección del agua subterránea y superficial en la ciudad de Coimbatore y región. Proyecto de sostenibilidad de los pequeños curtidores en Colombia, que ha mejorado sensiblemente la situación del río Bogotá y la calidad del abastecimiento de dicha ciudad colombiana, gracias a la socialización y la puesta en marcha de actividades de producción más limpia para la reducción de la contaminación por vertidos de esta industria. Habilitación Vivienda Aguas, llevado a cabo por Empresas Públicas de Medellín, un proyecto que busca mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos de la ciudad de Medellín, en Colombia, eliminando las barreras de acceso a los servicios de agua para estas poblaciones. Los proyectos y programas preseleccionados como mejores prácticas en la categoría 2 han sido los siguientes. Agua segura y SIDA, llevado a cabo en Kenia. Proyecto destinado a facilitar el acceso a un agua segura, a mejorar la higiene, a reducir la carga de enfermedad y a mejorar el bienestar económico entre las poblaciones vulnerables de la región occidental de Kenia. Waterite en Madagascar En el marco de las actividades de Waterite, esta iniciativa está enfocada hacia un cambio de comportamiento sostenible en materia de higiene entre la población malgache, especialmente entre las poblaciones pobres y los grupos vulnerables. Programa de Premios Nacionales en Agua Urbana, catalizando el cambio para un abastecimiento continuo y equitativo del agua y saneamiento universal en zonas urbanas de la India del Centro para la gobernabilidad urbana. Establecido en 2008, este programa reconoce la labor de los gobiernos urbanos locales por su buen rendimiento en el campo del agua y el saneamiento. La escala del premio, 4.500 gobiernos locales y servicios de abastecimiento y su proceso de selección hacen de él una iniciativa de gran impacto. Un enfoque participativo de aprendizaje para mejorar la sensibilización sobre temas de agua y saneamiento. Un proyecto llevado a cabo en una ciudad, Durban, Sudáfrica, que combina áreas muy pobres y zonas desarrolladas y que desarrolla una amplia variedad de acciones destinadas a públicos específicos con el fin de sensibilizar a la población frente a la problemática del agua y el saneamiento. Problemática que, en muchos casos, estas poblaciones sufren directamente. Proyecto de desarrollo de centros de conocimiento y formación en temas de agua, Centros Web, llevado a cabo por el Centro para una tecnología asequible de agua y saneamiento en distintas zonas, incluyendo ciudades de Zambia, Haití y Nepal. Se trata de un proyecto que, a través de una serie de centros comunitarios, ofrece formación en temas de agua y saneamiento para el suministro de agua en poblaciones pobres. Un proyecto que, a través de una serie de centros comunitarios, acumulación en была una serie de 1. ComUNIC exactement,